Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión trataremos de hablar de la cuenta digital donde y digo trataremos porque estoy investigando un poco y sale que para solicitarla debo de ponerme en contacto con ellos lo cual me parece bastante raro porque esta cuenta me la compartió mi buen amigo César que siempre está al pendiente compartiéndome novedades le debo algunos videos con respecto a la tarjeta de crédito premium bonanza y demás cosas pero en esta ocasión vamos a ver que onda con banco donde que es de fundación donde y si es un banco incluso tiene su propio sistema de transferencias SPAY y está regulado por la Conducef y demás si tiene la protección del IPAP tiene licencia de banca múltiple y así y tiene una cuenta digital pero como les digo me parece bastante raro incluso tiene otros productos tiene productos de crédito productos de inversión tiene cuenta empresarial y demás si quieren ahorita lo vemos de manera muy rápida pero justamente quiero enfocarme en esta cuenta digital que me parece bastante raro que me esté solicitando contactarlos para poderla pues contratar entonces lo que vamos a hacer es ver qué características tiene hay un folleto informativo para que todo esté en el pendiente y vamos a intentar solicitarla desde la aplicación a ver si nos deja porque si tiene una aplicación la verdad es que es una cuenta bastante básica no ofrece como algo súper diferenciador sin embargo es una cuenta bancaria y es una cuenta digital para quienes les interesa y para quienes sean fan de banco donde porque incluso como les digo es una empresa que se dedica a dar crédito se dedica a dar lo que es el empeño y demás entonces hay gente que ocupa mucho esta institución y pues de cierta manera pues ya le pudo haber agarrado cierta confianza cuenta digital donde maneja tu cuenta en donde quiera que estés por medio de la banca por internet y en teoría te mandan tu tarjeta a domicilio que ofrece cuenta digital donde cero comisiones que es algo que ya todas las cuentas deberían de tener pero por desgracia no es así obtén tu tarjeta física solicita tu tarjeta Mastercard desde tu banca electrónica recibela en tu domicilio sin monto mínimo ábrela para realizar todas tus operaciones sin monto mínimo de apertura en cualquier parte del territorio nacional retiros efectivos realiza retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos porque pues tiene su tarjeta y vean esto ¿Cuáles son los requisitos? comunicarte a su contact center al 854-34365 contar con un CURP e identificación oficial para proporcionar los datos que se solicitan al momento de la contratación ser mayor de 18 años y de nacionalidad mexicana tener a mano tu número celular, correo electrónico y domicilio vigente que sea una cuenta digital quiere decir que la puedes aportar a donde sea manera muy sencilla sin embargo el tener ese contacto ya por teléfono a algunas personas les parece muy cómodo pero para algunas otras puede no serlo tanto solicita tu cuenta digital ¿Dónde? es muy fácil y aquí está el folleto informativo que vamos a ver y pues aquí está cuenta digital ¿Dónde? una cuenta en segundos y de la comunidad de tu hogar estamos seguros que te cubriremos gran parte de tus necesidades financieras en unos cuantos clics podrás tener a mano una cuenta y una tarjeta que te permitirán hacer pagos digitales compras en comercios y un ahorro para ver crecer tu dinero mes con mes porque tiene una tarjeta digital cuenta con personas para personas físicas que se pueden abrir desde la comunidad de tu banca electrónica ok entonces parece que se va a poder abrir desde la aplicación es una cuenta de depósito a la vista y empresas mexicanas tu dinero es siempre disponible obtienes una tarjeta de débito que podrás utilizar para compras en comercios y retiros de efectivo en cajeros puedes realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos y al realizar una compra en la caja de cualquier supermercado te brindamos tarjeta de débito virtual mi ahorro donde un atributo exclusivo para clientes de la cuenta digital que te paga rendimientos de forma mensual con base en 7 a 28 días lo cual está bastante bueno sin monto mínimo de apertura y sin comisiones es una cuenta nivel 2 desde cualquier parte del territorio nacional sin monto mínimo, sin comisiones ni exigencias de saldo mínimo máximo 3.000 ludis por mes persona física, mexicano, mayor de 18 años identificación, CURP correo electrónico y teléfono operaciones que puedes realizar realiza compras en miles de establecimientos retiros de efectivo al realizar compras en establecimientos autorizados en cajeros automáticos puede haber comisiones recibe envía de dinero mediante transferencias de fondos desde o hacia otros bancos administra tus recursos en cualquier lugar y traspaso de fondos hacia y desde mi ahorro ok, eso es todo como les digo, nada super especial simplemente no tiene comisiones y tiene una opción de inversión de 7 a 28 días lo cual está bastante bueno y es una institución bancaria y pues nada más por si las dudas le damos aquí en platiquemos escribe en nuestro equipo reciba tu mensaje se puede dar en contacto contigo lo más pronto posible nombre completo nombre de tu empresa correo electrónico empresarial número de teléfono producto de interés y demás y justamente eso me parece bastante raro porque aquí dice banca empresarial sin embargo vamos aquí y se conocen nuestros productos aquí tenemos productos como crédito de liquidez crédito de crecimiento cuentas e inversiones donde está la cuenta empresarial la inversión donde y sin embargo si nosotros vamos acá abajo donde dice cuenta digital personas físicas y morales en personas morales tenemos inversión donde y cuenta empresarial donde personas físicas está la cuenta digital donde cuenta básica general donde cuenta básica denomina donde inversión donde e inversión de pagar es donde si nosotros vamos a la cuenta digital es todo lo que vimos ahorita si vamos a la cuenta básica donde puedes manejar tu dinero sin comisiones ok, sin monto mínimo parece ser que es prácticamente lo mismo entonces vamos a descargar la aplicación y vamos a ver qué show hay esta es la aplicación donde móvil de fundación donde y justamente aquí está la tarjeta toma el control de tus finanzas para tu comodidad además de tus empeños ahora integramos servicios bancarios entonces vamos a descargarla vamos a instalarla y vamos a ver si nos podemos registrar y solicitar la tarjeta desde ahí porque ahí decía en el folleto que con unos cuantos clics la podía solicitar no me quiero poner en contacto con su contact center y si eso es un requisito la verdad es que hay mejores opciones y no la solicitaría en lo que se descarga te presentamos la nueva donde móvil exclusivo donde móvil explora lo nuevo que tiene para ti tienda donde pago liquida todos tus empeños cotiza tus empeños toma el control de tus finanzas sucursal siempre cerca de ti agenda tu sitio y guárdala en tu calendario vale, le vamos a abrir aquí está la aplicación ok, mientras la app está en uso permitir hay descuentos y demás mis empeños aquí está mi banco ingrese y regístrate bienvenido a la sección de banco donde entonces vamos a registrarnos para ver si es algo sencillo y si es cierto que son unos cuantos clics para ingresar tu cuenta es necesario ajustar la hora de tu teléfono te aconsejamos establecer la hora automáticamente pues está bien qué raro vale, ya me dejó aviso de curiosidad contrata de adhesión carta de consentimiento entonces hay que aceptar todos vamos a echarle un vistazo y como les digo si hay algo importante se los comparto sí o no y pues no no menciona o sea, si en el contrato da detalles sobre la cuenta nivel 2 e incluso menciona la cuenta nivel 4 y demás pero no menciona comisiones o algo relevante te recomiendo aún así echarles un ojo pero no hay algo como a destacar que debamos de preocuparnos entonces vamos a darle a continuar nos pide el número de teléfono confirmas un código SMS y ahora nos pide correo electrónico después nos pide contraseña vamos a crear una contraseña nos da características especiales y pues al final sí las da utiliza un mínimo de 8 caracteres una mayúscula y una mayúscula un número carácter especial evita utilizar palabras fundación donde banco tu número celular o correo no consecutivos ok ya grabamos la contraseña vamos a ver qué más nos solicita nuestro CURP aumentamos la seguridad de tu cuenta escrílo tal cual aparece en tu identificación vale pues está validando el tema del CURP vamos a ver que arroja qué raro dice CURP no válida verifica que la escribiste como tal en tu identificación oficial sí sí ese es mi CURP no sé qué raro maldito fundación dónde si no voy a tener que no cuento con mi CURP pero qué raro no no me deja ok no cuento con mi CURP a ver ingresa datos nombre fecha de nacimiento género lugar de nacimiento a ver después de ingresar los datos está validando vamos a ver si dice datos no válidos no sirven ni nada no sé si tenga algo raro fundación dónde conmigo como para que crea que no existe está muy raro la neta está muy raro no me deja alerta de bloqueo por seguridad puedes ingresar tus datos a los 5 veces si fallas nuevamente tu usuario será bloqueado vamos a ingresar nuevamente los datos y a ver si me deja si no la neta pues bloqueame pues ya no te voy a solicitar y pues bloqueado usuario bloqueado rebasaste los intentos permitidos pero si hubiera desbloqueado nuestro usuario puedes intentar nuevamente en un día ok no pues ya no me interesa vamos a ver qué más tiene la aplicación y cerramos el video pero pues ahí es donde tú te puedes registrar o contáctate a su contact center y que validen tu curso qué raro qué tenemos aquí en la aplicación primero tenemos su tienda donde pues tienen los empeños y cosas raras mi banco donde ingresas saliste tu aplicación tu cuenta y demás cotizaciones tú puedes aquí cotizar qué quieres empeñar por ejemplo quiero empeñar un electrónico selecciona tu prenda no sé una consola de juego vamos a ver si está el pc 5 es nintendo microsoft son es un playstation 5 slim no ese no playstation 5 slim característica 1 sí está bien entonces le damos siguiente elige tu tipo de préstamo tradicional aquí está pagos chiquitos refrendas limitados puedes adonar tu capital ok y pagos fijos aunque tú elijas pagos de interés y capital en plazo seleccionado ok vamos a pagar un mensual dos meses te prestamos 4.410 hasta 4.860 quiero mi préstamo volver a cotizar entonces ahorita no me interesa pero ahí puedes tú agendar tu cita llévate tu playstation y demás mis empeños aquí te inicia sesión y pues ya ves todos los empeños que tienes y aquí está toda la parte de mi banco mis empeños trae nuestro empeño y demás eso está bastante padre o sea que puedas tú mismo aquí cotizar ir a agendar tu cita y demás pero prácticamente es eso ahí creo que el buen César también me compartió algunas imágenes de su tarjeta fundación donde porque según yo él sí la solicitó se las comparto en un vídeo aparte y listo no puedes solicitar mi cuenta está bastante raro pero pues así es la vida muchachos ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo un besote yo soy Archislas de Unísimo Alcuadrado bye bye y 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 CC por Antarctica Films Argentina